Buenas tardes al aula de cuarto año secundario. Justamente el día de hoy vamos a iniciar con el segundo, bueno, con la segunda parte de este acontecimiento relevante a principios del siglo XX, ¿no? 1914, estalla la Gran Guerra, o también llamada la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Ya en su momento habíamos señalado cuáles fueron las causas políticas, políticas, económicas, sociales de este acontecimiento, que va a convocar a muchos países, para aquellos tiempos, países potencias, grandes imperios que se van a enfrentar en dos grupos. Por un lado tenemos a los países centrales, ¿no? En los cuales encontramos a Alemania, liderado debajo al Imperio Austrohúngaro, y también Italia. Por el otro lado tenemos a los aliados, ¿no? Llamados así a Francia, liderando este grupo. Luego tenemos a Rusia y también la participación de Inglaterra. Entonces, esos dos grandes bandos se van a enfrentar. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Va a ser tener el control, el poder en el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál era la ambición de estos dos grandes grupos? Era obtener el control de muchos territorios, arrebatar los territorios a los enemigos. Esa era la clave de esta gran guerra, ¿no? La ambición de poder tomar territorios del grupo o del bando opuesto. ¿Y cuál fue la excusa que se armó para poder dar el estallido de la Primera Guerra Mundial? Ustedes recordarán, fue el asesinato del archiduque o del príncipe Francisco Fernando, cuando visitaba uno de los pueblos de los Balcanes, ¿correcto? El cual fue asesinado a quemar ropa por un manifestante serbio, de nacionalidad serbia, de estos pequeños pueblitos. Y el cual, la muerte de este príncipe fue una noticia mundial. A tal punto de que Austria prácticamente reclamó que se abriera alguna investigación acerca del acto cometido en contra de la vida del príncipe. El padre del asesinado príncipe, Francisco José, reclamó, ¿no? Obligó a que se abriera una investigación al pueblo de Serbia. Pero Serbia estaba protegido por Rusia, ¿no? Su más grande aliado. Entonces Rusia le aconsejó que no se abriera ningún tipo de investigación. Ahora, el Imperio Austriaco, que estaba apoyado por Alemania, Alemania echó más leña al fuego, ¿no? Presionándole a Austria para que obligara a este pequeño pueblo llamado Serbia que se abra la investigación correspondiente de lo sucedido. Pero Serbia se negó hasta el último. Es por ello que ahí justamente se inicia la declaratoria, el inicio de esta gran guerra llamada la Primera Guerra Mundial. ¿Correcto? Entonces, comencemos. Listo. Proceso. Entonces, en sí, la guerra se divide en cinco etapas. Son cinco grandes etapas que se producen en este proceso bélico, ¿no? La primera etapa se hace llamar la Primera Guerra de Movimientos, que se produce en el año 1914, ¿no? Esta primera etapa se divide en dos procesos. No te olvides, dos procesos. El Frente Occidental y el Frente Oriental. El Frente Occidental va a ser iniciado por Alemania. Alemania va a ser quien va a tomar el primer paso para el avance de la guerra. ¿Correcto? Alemania era quien quería ingresar y quería ya tomar posición en Europa. Recuerda muy bien que el nuevo rey, el nuevo emperador de Alemania, el Kaiser Guillermo II, quería ingresar a este conflicto a como dé lugar. Y prácticamente el sueño se le había cumplido. Ahora Alemania va a tomar impulso. Va a ser quien va a mover primero las fichas. Entonces, ¿cuál va a ser el primer objetivo de Alemania? Alemania va a querer tomar Francia, ¿no? Su archienemiga. ¿Te acordarás que entre alemanes y franceses hay una rivalidad a muerte? Desde que Alemania se convirtió en una nación, ¿te acuerdas? La histórica guerra franco-prusiana. Claro, cuando los alemanes le quitaron dos territorios, Alsacia y Lorena. No te olvides, esos dos territorios, Alsacia y Lorena. Entonces, Alemania ahora va por todo. Alemania va a ir en búsqueda de su archienemigo, que pertenece al otro grupo de la guerra, ¿no? A los aliados. Entonces, Alemania, para poder llegar y penetrar Francia, primero tiene que cruzar una nación pequeña llamada Bélgica. Bélgica en aquellos tiempos era un país neutral. Era un país pequeño. Neutral porque no tenía nada que ver en la guerra. Pero para su mala suerte, Bélgica se encontraba en medio de los dos países de conflicto. Sobre todo de Alemania y de Francia, ¿no? Que eran los países que más se odiaban en aquellos tiempos. Fíjense, acá tenemos un mapa. Acá tenemos un mapa, fíjense, donde está la flechita del mouse. Alemania, ahí está. Todo ese era el territorio alemán. Hasta donde está la línea marcada de color blanco. Fíjense, donde está recorriendo la flechita del mouse. Ya, todo eso es en la frontera de Alemania. Y hacia el otro lado está Francia. O sea, están juntos, profe. Claro, por supuesto. Están ahí nomás. Son países vecinos. Ahora, este pedacito que ves acá, donde está la flechita del mouse, ese pedacito, ya, eso es Bélgica. Eso es Bélgica. Claro, fíjate, si te das cuenta, se encuentra en medio de Alemania y Francia. Bélgica era un país, como te digo, neutral, aislado. No tenía nada que ver con este gran enfrentamiento épico. Pero a pesar de ello, Alemania invade Bélgica. ¿Por qué invade, profe? Si puede cruzar por el sur para llegar a Francia. No, es que el sur, el sur, donde ahorita está la flechita del mouse, estaba siendo protegido por el ejército francés. O sea, era imposible que los alemanes atacaran directamente por esa zona. Era imposible. Entonces, los alemanes buscaron una alternativa más audaz. Va a ser cruzar Bélgica, el país neutral, y llegar, sorpresivamente, por el norte de Francia. ¿Por dónde están las flechitas de color negro? Claro, por ahí, por donde está la flechita de color negro. Entonces, la idea de los alemanes era, era imposible cruzar por el sur, porque ahí los franceses estaban protegiendo con una millonada de soldados. Entonces, Alemania por ahí no podía cruzar. Entonces, se vieron en la obligación de, primero, invadir Bélgica, y, posteriormente, llegar, sorpresivamente, por el norte de Francia, y sorprender al ejército francés. Entonces, Alemania invade Bélgica, que era el país neutral, el 4 de agosto del año 1914. El resultado, Alemania invade el norte de este país. Claro, va a llegar a invadir el norte de Bélgica. Pero, una vez que Bélgica estaba siendo tomada por los alemanes, Inglaterra interviene. ¿Para qué? Para salvaguardar la integridad de este pequeño territorio, que no tenía nada que ver en la guerra. Inglaterra va a intervenir, ¿no? Entonces, para evitar que los alemanes generen más desmanes, más ataques en contra de este pequeño territorio neutral. Pero, a pesar de ello, Alemania siguió con su avance. Los ingleses no pudieron detener a Alemania. Y es de esta forma que los alemanes llegan hasta territorio francés. Sorprendieron a los franceses. Y se produce una de las primeras épicas batallas, ya en territorio francés. Ya los alemanes habían penetrado territorio francés. Cruzaron Bélgica, y ahora ya están en Francia. ¿Correcto? Y acá, como puedes ver, mira las flechitas de color negro. Ya estando dentro de Francia, el ejército alemán se va a enfrentar a la primera batalla épica llamada la Batalla de Marné. Justamente cerca de las orillas del río Marné. Claro, que lleva ese nombre. Fíjense, acá tenemos una imagen de blanco y negro en la parte baja, cómo el ejército francés estaba esperando al ejército alemán que cruzara el río Marné. Justamente, el ejército francés tuvo que resistir ante la invasión de los alemanes. Estaban a 30 kilómetros de la capital de Francia, que era París. Entonces, fíjate, si cruzaban el cauce del río, el ejército alemán, prácticamente hubieran hecho de las suyas con Francia. Pero esta resistencia que estaba ubicada cerca de las orillas del río, la resistencia francesa, evitó de que los alemanes cruzaran el canal del río. Entonces, si los alemanes se hubieran cruzado, otra sería la historia y quizás los alemanes fácilmente hubieran derrotado a los franceses. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta batalla? Francia detiene el avance de Alemania. Detiene el avance de Alemania. El héroe de esta resistencia por parte de los franceses, que evitó la invasión total, fue el héroe general francés Joseph Joffre, quien lideró la escuadra que protegía, resguardaba y que se había atrincherado en esa zona para evitar que los alemanes siguiesen con su camino, con su recorrido rumbo a la capital. El objetivo de Alemania era tomar la capital, porque era el centro del control de toda la economía francesa, París. Pero no se logró. Entonces, por ese lado, Alemania, recuerda muy bien, su principal objetivo era tomar, posicionar Francia, acabar con Francia y con todo su ejército. Entonces, por el lado occidental, por eso se llama este proceso frente occidental, porque se encuentra hacia el lado oeste. Entonces, no fue favorable para los alemanes. Fueron detenidos. Su estrategia militar fue muy audaz, fue muy atrevida, pero los franceses lograron detener la ocupación alemana. ¿Correcto? Ahora, pero Alemania no se iba a quedar con los brazos cruzados. ¿Correcto? Si fracasó por el lado occidental, por el lado oriental, va a hacer su nueva proyección. Entonces, fíjense acá, llegamos al frente oriental. Mira, en el frente oriental, ahora su nuevo proyecto, su nuevo objetivo va a ser Rusia. Recuerda muy bien que Rusia también es integrante del bando enemigo. Está Francia, está Rusia e Inglaterra. Entonces, Rusia va a ser su siguiente objetivo del avance de los alemanes. Rusia versus Alemania. ¿Correcto? Y es aquí donde se van a producir dos épicas batallas. La batalla de Tannenberg y la batalla de los lagos masurianos. Fíjense cómo el ejército alemán, aquella escuadra que está acá en el mapa, de color rojo, fíjense, donde está la flechita del mouse, mira, cómo toda la guardia, el batallón alemán, llega a ingresar a territorio francés. 150 mil tropas alemanas se desplazan de norte a sur. Prácticamente llegaron a tomar Rusia, el sector. Hay que recordar algo, y eso para que no te olvides, Alemania por el lado oeste limita con Francia. Ya lo hemos dicho, ¿no? Limita con Francia. Y por el lado este, por el lado oriental, limita con Rusia. Por eso, Alemania se encontraba en un lugar estratégico, en medio de sus dos grandes enemigos, se encontraba Alemania. Por el oeste, con Francia. Quiso invadir Francia, hace un rato lo hemos visto, y no lo logró, ¿no? Ahora se está enfocando en Rusia, ¿no? Entonces, Rusia, por el lado oriental, por el lado este, va a ser su objetivo. Las batallas de Tannenberg y de los lagos masurianos fueron victorias de los alemanes. Fueron las primeras victorias que se adjudicaron los alemanes. ¿Qué quiere decir esto? Que ganaron el enfrentamiento contra los rusos. El ejército ruso, para estos tiempos, se caracterizaba por ser un ejército muy simple, muy sencillo. No tenía tanta innovación en el ámbito militar, y mucho menos en sus armas. Para esta época, todavía Rusia estaba gobernado por el Tsar Nicolás, ¿te acuerdas? De la Revolución Rusa, claro, por supuesto. El Tsar Nicolás prácticamente había llevado a su país a un atraso. Y el ejército que participó en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, representando a Rusia, el ejército, también era un ejército con mucho, con muy pocos recursos. En cambio, el ejército alemán contaba con armas para aquellos tiempos muy modernas, muy equipadas, y sobre todo, de un ataque muy versátil, o sea, directo. ¿Correcto? Entonces, fueron dos grandes victorias. Por el lado de la batalla de Tannenberg, se convirtió en el héroe que representó al ejército alemán, el famoso general Pablo Hindenburg. Acá lo tenemos, la imagen donde está la flechita del Maus. Acá tenemos una imagen de la batalla de Tannenberg, ¿correcto? Donde está la flecha del Maus. Está a colores la batalla, ¿no? Y abajo tenemos al héroe alemán que obtuvo la victoria, Pablo Hindenburg. Posteriormente, este personaje, como dato importante, Pablo Hindenburg, se convertiría presidente de Alemania, claro. Fue el último presidente de Alemania antes que llegara la famosa dictadura de Adolf Hitler. Claro, claro, Hindenburg. Hindenburg fue presidente de Alemania, y justamente antes que llegara la dictadura de Adolfo Hitler, ¿no? Él gobernó hasta la edad de los 84 años, ¿correcto? Fue un presidente muy longevo, ¿correcto? Así es, entonces, este es Pablo Hindenburg, que también participó en esta Primera Guerra Mundial. Ahora, por el otro lado, la batalla de los Lagos Mazurianos, que está a la mano derecha, ahí tenemos la imagen, ¿correcto? A blanco y negro de la batalla de los Lagos Mazurianos. Estuvo como héroe también a otro general alemán. También Alemania se adjudicó con la victoria de este enfrentamiento. Tenemos al general Erich Lunendor, ¿no? Otro personaje que también consiguió un gran logro a beneficio del Estado alemán. Entonces, lo que no le fue bien a Alemania por el occidente al enfrentarse contra Francia, le fue positivo por el lado oriental contra Rusia. La ventaja, la ventaja fue que los rusos no tenían buenas armas. Tenían un ejército de bajo nivel, ¿no? Con armas muy precarias, ¿correcto? Entonces, esa fue la clave, ¿no? Por la cual perdieron los rusos. Ahora, no solamente por este lado, por el lado oriental, por el frente oriental, Alemania derrotó a Rusia, sino también sometió, sometió a los pueblitos de los Balcanes, ¿no? ¿Te acuerdas que ahí sucedió el incidente con el príncipe, ¿no? Con la muerte del príncipe Francisco Fernando, claro. ¿Te acuerdas quién estaba exigiendo que se abra una investigación? Austria, ¿no? Claro, Austria exigía que se abra la investigación, pero Serbia se negaba. Entonces, los austríacos invaden Serbia, el resultado, fueron detenidos por los serbios. Los serbios detuvieron el avance de los austríacos. Pero, ¿tan poderoso era este pueblo? Claro, el pueblito de los Balcanes llamado Serbia era el más desarrollado. Eso ya lo habíamos comentado hace mucho tiempo atrás cuando tratamos acerca del tema de la paz armada. De todos los pueblos de los Balcanes, Serbia era el más desarrollado, el más influyente. Entonces, estuvo a la par y a la par cuando los austríacos con su ejército llegaron y los serbios detuvieron el avance. Pero, como Alemania ya había derrotado a Rusia y Rusia se había quedado prácticamente dolida por esa gran derrota tanto en Tannenberg y en los lagos mosurianos, los alemanes estaban motivados, estaban con el autoestima por encima. Entonces, fueron a apoyar a los austríacos porque pertenecen al mismo grupo, al mismo bando. Entonces, Alemania auxilia a Austria y así aplastaron a los serbios, a la resistencia de los serbios. En pocas palabras, los alemanes también fueron la pieza clave para poder invadir los Balcanes. Así, Alemania también se hace con los Balcanes apoyando a Austria. Entonces, los serbios fueron derrotados, fueron tomados por la fuerza por los austríacos. Los alemanes también formaron parte de esta labor. A decir verdad, los alemanes fueron los que más se movieron en este proceso de la Guerra Mundial, esta Primera Guerra Mundial. Entonces, ahora, pasamos a la segunda etapa. Alemania no se iba a quedar con ese mal sabor. ¿Recuerdas que los alemanes los detuvieron cerca de las orillas del río Marne, en la batalla de Marne, cuando los franceses les ganaron, les ganaron, les ganaron. Estuvieron solamente los alemanes a 30 kilómetros de llegar a la capital de Francia, París. Entonces, fue tanta la rabia de los alemanes que no iban a quedarse con los brazos cruzados. Entonces, van a nuevamente reiterar, van a insistir en posicionar Francia, su archienemiga. A esta segunda etapa se le llama la guerra de posiciones, 1915 al año 1917. ¿Correcto? Entonces, en esta segunda etapa, los franceses van a estar más preparados, más que preparados. Los franceses van a establecer un sistema de defensa ya previniendo situaciones mayores. Los franceses ya sabían la primera experiencia que habían vivido con la invasión de los alemanes que lo detuvieron. Sí, lograron detenernos, pero ahora los franceses van a estar más que preparados. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a aplicar un sistema de defensa llamado la guerra de trincheras. ¿Qué son trincheras? Son canales, son canales con ductos, ¿no? Ductos donde los soldados franceses se van a poder esconder, escabullir, ocultarse para evitar que el enemigo observara si los soldados están al frente del campo de batalla. Fíjense, acá tenemos una imagen a la mano derecha donde está la flecha del mouse, ¿correcto? Ahí está, fíjense cómo los soldados se están resguardando como francotiradores, están debajo del suelo, ¿no? En una especie de canal, una especie de canaleta. Ahí es donde se resguardaban los soldados franceses ante el ataque de los alemanes que estaban llegando, pues, a la frontera. ¿No? Recuerda muy bien que Alemania y Francia limitan, son países limítrofes. Entonces, esta trinchera fue construida en la frontera entre Alemania y Francia. Acá tenemos la imagen claramente que explica eso, miren, tenemos la imagen del mapa, ahí está, perfecto, miren, Alemania es todo el territorio de violeta y Francia es el territorio de color anaranjado. Fíjense, esos cuadraditos que ves ahí, esos cuadraditos vendría a ser el ejército alemán que quería ingresar por esta zona, que era más accesible. Sí, pero los franceses ya lo habían protegido, los franceses ya habían construido ahí todo un sistema de trincheras que era muy extenso. ¿Cuántos kilómetros profesor era este sistema de trincheras? Era de 350 kilómetros de longitud. ¿Correcto? Entonces, así era el sistema de defensa de los franceses utilizando las trincheras que iba de sur a norte para evitar que los alemanes ingresaran. Y, claro, los soldados podían desplazarse fácilmente por estos canales llamados trincheras, los cuales no eran vistos, no eran vistos por los alemanes. Aparte, que era un buen sistema de defensa porque ahí también podían escabullirse ante el disparo de los cañones de los grandes tanques alemanes, ¿sí? Porque los alemanes se caracterizaban por tener un gran poderío avance militar. Tenían grandes tanques a todo terreno, pero al construirse las trincheras iba a ser más dificultoso que los tanques alemanes llegaran a penetrar la zona. pero los alemanes también conociendo conociendo el ya conociendo el terreno y teniendo la mala experiencia de la primera vez que fracasaron. Entonces, los alemanes van a dividir su ejército en dos grupos. El primer grupo va, miren acá, el primer grupo va a desplazarse por donde están las trincheras, ¿no? Por donde está la trinchera. ¿Dónde está la trinchera, profe? Miren, toda esta zona donde está recorriendo la flechita del mouse es la zona de frontera. Ahí fue construido las trincheras. Esos cuadraditos de color morado son los avances de los tanques alemanes, ¿correcto? Pero, ¿qué hizo el ejército alemán? No solamente envió tanques ahí, sino por el norte, por el norte va a enviar también artillería, va a mandar caballería de ejército alemán. Fíjate, mira, mira, las flechitas de color morado. ¿Cuál era la intención del ejército? Hacerles creer a los franceses, hacerles creer a los franceses que ellos están ingresando con los tanques por el sur, ¿no? Por donde están las trincheras. Pero, en realidad, por el norte también están enviando otros soldados, gran cantidad de soldados alemanes. O sea, el objetivo era acorralar al ejército francés. Entonces, ese plan, ese plan se llamó justamente el plan Schlieffen. Ahí dice, en 1916, Alemania intenta romper el frente francés utilizando el plan Schlieffen, dividir al ejército francés en dos puntos, uno hacia el sur, por donde están las trincheras de los franceses, y otro por el norte, nuevamente pasando por Bélgica, que era un país neutral que no tenía nada que ver en la guerra, y sorprender por el norte, ingresando por el norte, para rodear al ejército francés. Ese era el plan astuto de los alemanes en este segundo intento. Ahora, y es así que los alemanes nuevamente llegan a penetrar el territorio francés, llegan a invadir, y es ahí donde se produce una nueva épica batalla entre franceses y alemanes. Ya los alemanes sorprendieron a los franceses, ¿correcto? Entonces, se produce la primera batalla llamada la Batalla de Verdun, del 21 de febrero al 24 de junio del año 1916. Esta épica batalla trajo como resultado la resistencia de los franceses. Francia iba a hacer respetar su localía, iba a hacer respetar sus territorios, sus derechos, como su país. Es por ello que acá se va a resaltar un general francés que resistió ante el ataque sorpresivo de los alemanes. Este general sería llamado Henry Bettine, ¿correcto? Fue el héroe quien resistió al ataque sorpresivo de los alemanes. Posterior a ello, los alemanes siguieron con el avance, no se mermaron, no esquivaron, no fueron esquivos, no retrocedieron. Después de esta derrota, en esta batalla llamada Verdun, siguieron y nuevamente tentaron. Estando en el territorio francés porque los franceses no los habían hecho retroceder, simplemente los derrotaron en ese punto pero los alemanes ya estaban dentro del territorio. Pero los franceses sí o sí querían retirarlos a los alemanes por completo. Entonces se produce otra batalla, la batalla de Somme, de junio hasta noviembre, ahí no más seguido, de junio hasta noviembre también del mismo año, de 1916. esta fue la batalla decisiva ¿por qué? Porque con esta batalla, esta segunda batalla seguida, no más seguida, se iba a retirar a todo el ejército francés que había ingresado, que había penetrado Francia. Entonces los franceses tenían esa convicción y para este momento Francia recibe el apoyo de otro país de su grupo, de su aliado, que vendría a ser Inglaterra. Inglaterra se suma ¿para qué? Para sacar a los alemanes que habían ocupado Francia. Y es así que Inglaterra suma el apoyo y trae una arma innovadora para estos tiempos dentro de la guerra que vendría a ser el gas mostaza. El gas mostaza vendría a ser una especie de bomba lacrimógena que es lanzado por las avionetas inglesas y francesas con el punto de dispersar al ataque y a los soldados alemanes. Ah ya, profe, ¿y qué emperador gobernaba en Francia? En Francia prácticamente era el gobierno de la república de Joseph Joffre, el general que también está participando dentro de este proceso militar. Ahora, entonces Inglaterra llegó en un momento exacto, épico, ya que apoyaron a los franceses para retirar a los alemanes. Con esta nueva innovación, el gas mostaza, el cual, similar a la bomba lacrimógena, trataba de dispersar al ejército alemán, confundirlo. ¿Qué efectos tenía el gas mostaza, profe? El gas mostaza tenía efectos muy nocivos. Aquella persona que no tenía una protección como mascarillas de oxígeno, este gas, al tener contacto con la piel, la podría calcinar, o sea, quemar por completo. Ese gas tenía un efecto de altas temperaturas. Era como una especie de ácido, pero en gas. Así es, podía calcinar y desfigurar a cualquier enemigo, ¿no? en este caso. Es por ello que los soldados alemanes, muchos de ellos fueron caídos, fueron muchos los soldados caídos del ejército alemán. Escaparon tras la propagación del gas mostaza, ¿correcto? Entonces, de esta forma, los alemanes retrocedieron, ¿no? Y prácticamente se convierte nuevamente en otro fracaso más por parte del ejército alemán. ¿Correcto? Francia le debe mucho a Inglaterra, ¿no? Ya que los ingleses llegaron en un momento clave, esencial, y con este instrumento del gas mostaza. Ahora, en esta batalla, como dato también importante, y quizás ya lo hemos comentado hace mucho tiempo, también participó Adolf Hitler, claro. Adolf Hitler también fue afectado, claro, representaba al ejército de Alemania, fue afectado por la propagación de este gas, ¿no? que estuvo a punto de dejarlo ciego. Muchos de sus amigos, o bueno, sus compañeros del mismo ejército del bando alemán, murieron en esa batalla. Fue una de las batallas más sanguinarias de la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Y Hitler estuvo a punto de caer en esta batalla, ¿no? Sino que fue prácticamente apoyado por sus compañeros de la misma milicia del ejército. Claro, estuvo pocos años con la vista prácticamente en proceso de recuperación. Claro, mejor hubiera sido que se quede ciego. Sí, pues, pero la historia fue otra, ¿no? Él dejó, él dejó de participar en esta guerra, bueno, en la Primera Guerra Mundial, cuando fue alcanzado por este gas llamado mostaza, ¿no? se recuperó, pero una vez que se recuperó ya se había enterado que la guerra ya había terminado, la Primera Guerra Mundial había terminado. Fueron muchos años que demandó su recuperación, pero cuando ya estaba recuperado, ya había sido muy tarde, Alemania había perdido esta Primera Guerra, ¿correcto? Y es ahí donde él busca esa venganza, pues, ¿no? Sí, protección. A ver, a ver. La Primera Guerra Mundial